qué es lo que queridos chalicitos bienvenidos una nueva vez más a este su canal tecno charlis y así como acaban de ver en la miniatura y en el título de este vídeo en el día de hoy mi gente les comparto la nueva actualización que acaba de salir de este grandioso insta aero a su última versión y con nuevas funciones así que si ustedes quieren ver cada una de esas nuevas funciones que nos ofrece pues continúen en el vídeo y lo primero que vamos a hacer es mandar un saludito para mi gente becha que va a seguirme a mi página de instagram así que si ustedes quieren su saludo déjenme un comentario y vayan a seguirme a mi página de instagram también les dejo mis demás redes sociales como grupo y canal de tele gran grupo de whatsapp página de facebook tiktok página web y todo eso así que saludito para jorge laura y jayen ayer soria nadia rodríguez vargas dios 4 el saludito para aquí aquí punto blanquita la ulti barrio y saludito para que igual si queda más personita le mandamos su saludito en un próximo vídeo mi gente entonces no pide lo primero que podremos notar en esta nueva versión es que si nos fijamos en el apartado de dien y nosotros queremos poner lo que es una nota ya tenemos la opción de compartir no simplemente una nota escrita sino que también podremos compartir cualquier cualquier música de esta que nos salen aquí como pueden observar para el volumen por el copy y aquí nos da la opción se quitó la música aquí nos da la opción de escoger el pedacito que nosotros queramos y también vamos a ver no nos da la opción por acá de ser anteriormente me está dando la opción de aumentar el tiempo y de bajarlo pero no se que pasó ahora pero si nos da esa opción simplemente le damos ahí y aquí ya podremos compartir esa canción como pueden observar en la versión anterior no teníamos esta opción y ya ahora sí está nítida ya tenemos esa nueva opción por ahí mi gente que más tenemos por ejemplo si entramos a cualquier o sea no topamos con un ruido o un vídeo ya tenemos la opción de poder adelantar y atrasar esos ruidos simplemente dejamos presionado atrás 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 y adelante o hacia atrás izquierda o derecha y ahí podremos adelantar o atrasar lo que es ese vídeo como pueden observar aquí adelantado y miren la magia anteriormente esta opción no estaba en los ruidos solamente estaba en los vídeos y no estaba funcionando tampoco pero ya si tenemos esa opción y nueva que más tenemos si no vamos por el apartado de acá de los wheels le damos y por acá los tres puntitos tenemos la opción como siempre de descargar ese ruidos tenemos la opción ahora de copiar lo que es enlace directo o sea sin tener que darle a compartir ya lo podremos copiar directo el enlace de ese ruido compartirlo a otra aplicación eso estaba tenemos esta opción que es copiar el título que tiene ese ese ruido por ejemplo eso que dice pay a long until your value te lo dan ahí si quieren copiar el título pa y ahí ya el título se ha copiado y usted lo pueden utilizar en cualquier otra opción y tenemos esta opción que es como preview media sea como una preview del vídeo no sea que viene a esto pero si tenemos esta opción que ustedes seleccionan el reproductor y aquí lo vamos a tener como si fuera en nuestro dispositivo vamos a observar lo pueden hacer su zoom cualquier cosita y así se le da como una pequeña preview del vídeo del ruiz del ruiz completo y esa opción están súper súper cool y vamos a ver qué más tenemos por acá también en el apartado de las historias no han habilitado lo que es el zoom pero en esta cuenta no sé por qué no no me funciona pero si yo me voy a mi otra cuenta acá y entro a una historia vamos a esperar a que cargue la historia le podremos hacer el zoom como pueden observar ahí le pueden hacer el zoom a lo que es a lo que es cualquier historia ya sea foto vídeo o cualquier otra cosita como pueden observar ahí ustedes pueden hacerle el zoom al día la distancia que usted quiera menos va haciendo su zoom normalmente entonces vamos a mi otra cuenta acá que más podremos hacer con con la nueva actualización o sea que nos ofrece tenemos una opción y es que ahora podremos hacerle como unos capture a cualquier persona no envía como una foto bomba o sea que desaparece de una vez usted lo pueden hacer su captura y a esa persona no se le va a notificar que se le hicieron el captura como y como te vamos a solución no vamos a nuestro perfil a las tres rayas aeroprivilegios vamos a que al apartado de beta y cuál es la opción a esta que dice de una se notifique no tiff notify for screen shot ahí usted activa esa opción y si alguien le manda como una foto de esa de la bomba que se desaparecen de una vez ustedes de más opción y pueden hacer ese y screen shot y no se darán cuenta tenemos otra opción es por ejemplo ocultar la información de las notas de voz y es de sangra no te veo cuando no le da presentar una información que la leyó que el otro y ahí ustedes pueden ocultar esa información y varias opciones más también gente tenemos otras opciones como por ejemplo que las historias para parezcan como más diminuto sea más pequeña para usted activar esto simplemente lo que van a hacer es se van a su perfil se dan a tres rayitas aero por acá general general se van al final y acá donde dice reducing the size of the story bubble ahí ustedes le dan ahí y ahí le va a dar como la indicación por ejemplo vamos por acá para el ron aquí seleccionan inglés español para el rapan y aquí lo va a enseñar como los pasos para que ustedes lo hagan dejan la casita presionada le dan donde dice meta configuration setting en overwise luego le van a buscar la opción que dice story navigation improvements y activan esas dos opciones entonces aquí las historias van a pasar como a un un aportado más pequeño por ejemplo aquí solamente salen la de ustedes y esta 3 entonces cuando la tira va a salir a de ustedes van a salir casi 4 como podemos observarse dependiendo también el tamaño de la pantalla de su teléfono pero de esta manera ustedes pueden activarla yo en mi caso la voy a dejar así normalita de ese tamaño y todo bien y ahí ya ustedes podrán activar esa nueva función y bueno yo creo que esto sería todo lo que ha traído esta nueva actualización espero que el vídeo le haya gustado y le haya servido de mucha ayuda así que ya ustedes saben nos vemos en un próximo videito así que bye bye mi gente